Vigilar y castigar es un libro del filósofo francés Michel Foucault, publicado en 1975, que examina el sistema penitenciario y de castigo en Europa desde el siglo XVIII hasta el presente. Foucault argumenta que la forma en que se castiga a los delincuentes ha cambiado radicalmente a lo largo de la historia y que estas transformaciones tienen implicaciones profundas para la sociedad en su conjunto. El libro comienza con la descripción detallada de la ejecución pública de Damien's, un intento de regicidio en el siglo XVIII en Francia, para mostrar cómo el castigo físico era una herramienta utilizada por el Estado para controlar y disciplinar a la población. Luego, Foucault describe la transición a los sistemas de encarcelamiento en el siglo XIX, donde los delincuentes son aislados y disciplinados para convertirse en ciudadanos obedientes y productivos. Foucault también describe la forma en que las instituciones de vigilancia y control se han extendido a todos los aspectos de la vida moderna, incluyendo la educación, la salud, el trabajo y la sexualidad. El autor sostiene que esta proliferación de instituciones de control ha llevado a una sociedad cada vez más disciplinada y jerarquizada, en la que la libertad individual es cada vez más limitada. En general, vigilar y castigar es una crítica a la forma en que la sociedad moderna se organiza y disciplina a sí misma y ofrece una perspectiva única y provocativa sobre los sistemas de poder y control en nuestra sociedad. Foucault argumenta que el poder no es algo que esté en manos de una sola persona o grupo, sino que es una relación social compleja que se manifiesta en todos los aspectos de la vida. Foucault. 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 Foucault.